Hay que saber elegir a tu rival ¿Qué tal? Saludos amigos y tienes un nuevo vídeo nuevo de Valorant en el canal Día 2 de estos playoffs de los Masters Shanghai con los últimos 4 equipos que quedaban por jugar de los 8 que quedan En el día de hoy se van a enfrentar el equipo de G2 contra Paper Rex y Team Eretix contra Eduard Gaming Y mucho ojo con lo que ha pasado Y es que este día número 2 de los playoffs iba a empezar con un plato muy fuerte Paper Rex contra G2 Os recuerdo que el equipo de Paper Rex fue el primero que eligió rival del formato suizo Y su elección fue G2 Y desde luego no le salió demasiado bien Y eso que el primer mapa iba a comenzar con una dominancia increíble por parte del equipo de Paper Rex Sobre G2 iban a empezar ganando 11 a 0 11 rondas consecutivas en ataque Jugando pues perfecto Ya sabéis que Something y Ying juegan esta composición de doble duelista Donde veíamos a Jet y a Raze Y es que los dos acabaron con unos números increíbles 19-13-6 para el bueno de Something con 5 primeras kills Y Ying que acabó 21-13-5 Con muchísimas multi-kills Aunque es cierto que el equipo de G2 intentó maquillar un poquito el resultado Notó también un total de 6 rondas en ataque Pero 2 fueron suficientes para cerrar el mapa y llevárselo por 13-7 Todo el equipo de Paper Rex jugó bastante bien Excepto Forsyke que quedó 12-14-13 Con 3 asistencias que está muy bien Pero quedó un poquito en negativo Y con 3 primeras kills que también está súper bien Pero por parte del equipo de G2 ninguno quedó en positivo El mejor fue Trent que quedó 15-15 Y realmente pues fueron 7 rondas Que me parecen incluso demasiadas Ya que John Api salvó 3 rondas el solo Pero ya os digo que la dominancia de Paper Rex fue increíble El segundo mapa lógicamente iba a ser el pick de Paper Rex Iba a ser un mapa de Lotus Que iba a estar dominado también en la defensa por el equipo de Paper Rex Hasta en la ronda 9 Donde el equipo de Singapur dominaba por 6-3 Pidió un timeout G2 Y a partir de ahí el partido cambió totalmente 3 rondas consecutivas para irse 6-6 al cambio de lado Y en la defensa G2 dio una cátedra de cómo jugar retakes Y es que jugaron un partido perfecto Ya os digo en esta defensa Donde consiguieron anotar un parcial de 7-4 Y llevarse el segundo mapa por 13-10 Todo el equipo ya os digo que jugó muy bien Itzy fue el MVP del mapa con 22-15-5 Con 2 primeras kills Y sobre todo también hay que destacar a Leaf Que con ese outlaw en este mapa hace un daño increíble 19-14-3 para él con 5 primeras kills Además de 6 primeras kills también Para Jonah Pee La verdad es que lo de las primeras kills en este mapa Fue bastante loco por parte de G2 Tenían superioridades todo el rato Por parte de Paper Rex Tan solo Davai quedó en positivo 19-18-7 para él Todos los demás muy negativos Sobre todo Forsaken Que quedó 4-18-12 Uno de los peores partidos que recuerdo Del bueno de Forsaken Con 78 de ACS Y 52 de daño por ronda Con un bridge Que ya os digo que no estuvo del todo bien Por lo que en este mapa La composición de doble duelista No le salió tan bien Al equipo de Paper Rex Y sí que premio un poquito más La de G2 La típica composición de siempre Que estáis viendo en pantalla Por lo que daba un poquito la sorpresa El equipo de G2 llevándose este mapa Ya sabéis que el Lotus Pues generalmente se le da muy bien Al equipo de Paper Rex Pero quizás pues que Forsaken No estuviera tan acertado Sí que afectó bastante A este equipo Por lo que 1-1 Mi predicción Que estaba muy bien Porque puse que iba a ganar Paper Rex 2-1 Y nos íbamos a un bind Que madre mía Vaya locura de ataque Que empezó desde esa ronda 2 Que ya estaban jugando increíble Jugaron muy 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 bien en ataque Y acabaron 13-5 Jugando a un nivel muy alto Ya os digo sobre todo Esa parte atacante Con Itzy y con Trent Que fueron los dos Que acabaron con 20 kills De hecho Itzy hizo un partido espectacular 7-1 en primeras kills Primeras muertes Luego 6-0 Para Trent también Increíblemente bien Balin jugó muy bien Y el más desaparecido fue Jono Pique 2-6-13 Pero es que tampoco le hizo falta Aparecer Ya que el partido de G2 Estuvo dominado Ya os digo De principio a fin Parecía que iba a haber Un poquito de remontada Por parte de Paper Rex Anotando 3 consecutivas En ataque Pero en la ronda 17 Anotaron un eco muy bonito En el equipo de G2 Para llevarse esa ronda 17 Y posteriormente El retake en la ronda 18 Para llevarse el partido Muy mal Todo el equipo de Paper Rex Realmente no me gustó nada Como jugaron este mapa Ya sabéis que juegan con ese doble Smoker En vez de Viper Júgan con Hardball Y luego pues Con ese doble iniciador Y el duelista Que fue Jink Que tampoco estuvo muy acertado 7-17-2 Para él con 1-6 En primeras kills Primeras muertes Por lo que el equipo de G2 Consigue remontar Y consigue poner La mano ahí A Paper Rex En la cara Un poquito Porque la paliza Después de la remontada Fue bastante dura Y es que os vuelvo a recordar Que Paper Rex Fue el equipo que eligió a G2 Y que No entiendo muy bien Por qué les eligió Porque ser uno de los rivales Más duros a batir Por lo que efectivamente G2 avanza A esas semifinales Donde espera rival Del Edward Gaming Contra Team Eretix Que ahora hablaremos de ello Y el equipo de Paper Rex Se cae al lower bracket Esperando pues al rival Que pierda Así que vamos a hablar De ese gran partido Entre los chinos Y el equipo de EMEA Aunque antes de ir con el resumen Me gustaría que te suscribieras Y que dejaras un like Además de seguirme Por las demás redes sociales Que lo tenéis todo en la descripción Estamos muy cerquita De los 12.000 suscriptores Así que suscríbete Edward Gaming Sin ningún tipo de duda Tenía dos opciones O Genji O Team Eretix Las dos eran muy complicadas Pero igual elegir a los herejes Fue demasiado complicado Para ellos Y es que en el mapa de Sunset Del equipo de Eretix Ya sabéis que es como si fuera El jardín de su casa Y así fue Empezaron ganando 4-0 Maquillo un poquito el resultado El equipo de Edward Gaming Se fueron 8-4 Después de ir 8-2 Se llegaron a poner 8-6 Y luego pues nada Barrida histórica Del equipo de Eretix Anotando 5 rondas consecutivas En ataque Y llevándose este primer mapa Por 13-6 Tan solo Chichou Quedó en positivo Quedando 15-14 Y la verdad es que el partido Fue bastante malo Por parte de los chinos Mientras que en Eretix Pues bueno Que decir de Eretix En este mapa Gut acabó 21-11-4 Con 3 primeras sangres El bueno de Patitec También acabó con 15-14-14 Con un 41% de headshot Benjifix también hizo un partido Súper bueno Con 15-9-8 Rienz 14-11-8 Con ese soba Y el peor de los herejes Que fue Boo Que quedó 10-11-16 Aunque con 5 primeras sangres La verdad que bastante Característico Esto del bueno de Boo Por lo que este primer mapa Ya os digo que no tuvo mucha historia Fue 13-6 Fue la elección de Team Eretix Se lo dejaron abierto Y ya sabéis que este mapa De Sunset Es un mapa que domina Los herejes a la perfección También hay que destacar El 8% de headshot Que tuvo Kankan Estaba disparando a todo Menos a los cuerpos De los jugadores de Eretix Así que 13-6 Bastante duro Y como dato Decir que Eretix Ha jugado contra los 3 equipos chinos En este mapa Y ganó 13-4 a Paper Rex 13-5 a Dragon Ranger Y 13-6 a Eduard Gaming Y es que si el primer mapa Fue rápido El segundo ya Ni os cuento Casi 30 minutos De partido Y el dominio de Team Eretix Pues estuvo más presente aún También volvieron a empezar 4-0 Anotó una ronda El equipo de Eduard Gaming Se llegaron a poner 10-1 Y se fueron al cambio de lado 10-2 Pues bueno Ya os digo que 3 rondas Incluso me parecen muchísimas Para lo que jugó El equipo de Eduard Gaming Team Eretix Ya os digo que dominó De principio a fin Todos los jugadores Jugaron prácticamente perfecto Y eso que hubo dos jugadores De Eduard Gaming Que también quedó bastante bien Sobre todo pues bueno Haciendo exit frags y demás Tanto Smuggy como Kankan Quedaron en positivo 17-12-6 para Exmuggy Y 15-14-1 para el bueno de Kankan Por lo que 13-3 Ya os digo para Eretix Good de nuevo dio una clase magistral De cómo jugar Raze Y os recuerdo que Good no estuvo lista Quedó 18-14-3 Con 6 primeras sangres Rins también jugó muy bien Con esa Sky 15-13-11 para él Y Benji Fisi de nuevo 15-9 También muy bien Con ese Cypher Por lo que victoria muy cómoda Para el equipo de Eretix Que tan solo anotó 9 rondas en contra Se clasifica para esas semifinales Y jugará contra G2 de nuevo Por ese puesto en la Upper Final Por lo que ya conocemos El bracket Y la verdad es que está Bastante interesante Porque como estáis viendo Vamos a tener esos partidos De la Lower Round 1 En el día de mañana Con Paper Rex Contra Eduard Gaming Y ese Fanatic Contra Food Esports Ese duelo de EMEA Y luego por la parte de arriba Pues tenemos a G2 Contra Team Eretix Que veremos a ver Quién gana Y os recuerdo que El partido del formato suizo Lo ganó el equipo de G2 Y ese 100 Thieves Contra Genji Un partido que va a ser Totalmente increíble Y yo creo que es de momento El mejor partido Que vamos a tener En esta Master Shanghai Aunque tenemos contendientes Bastante altos Por lo que así ha sido El día número 2 De esta Master Shanghai Y mañana tenemos Ese Lower Bracket Así que lo veremos Como siempre por aquí Por Twitter Y por todas mis redes sociales Que tenéis en la descripción Gracias a todos por ver Un like y una suscripción Apoyan muchísimo al canal Nos vemos en la próxima Un besito Un abrazo Y hasta la próxima Chao, 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 chao